Y seguimos aquí en Autoofertas TV, señores, y hoy quiero dar la bienvenida a Atlantic Auto Exchange y a... Elías Somán. Elías. Bueno, Elías, un placer tenerlo aquí en Autoofertas TV. Venimos ahora con una diferencia de muchos dealers. Y yo voy a estar hablando hoy porque la semana que viene venimos con unas grandes ofertas y tengo una sorpresa porque va a venir una persona, Elías, que ha estado anteriormente en Autoofertas. Pero eso lo vamos a dar para después para que la gente entonces vea la segunda parte de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquitito aquí, Elías. Atlantic Auto, ¿qué tiempo lleva allá? Atlantic tiene un año. Un año trabajando aquí en la Florida Central. Ahora, me dicen que tienen una gran variedad de autos y ustedes tienen algo que regularmente los dealers no tienen. Y son carros económicos. ¿Eso es así? Eso es correcto. ¿Qué tipo de autos tú tienes aquí? Tenemos Toyota, Honda, Nissan. Y también me dicen que no importa su crédito, también le consiguen carros ya, carros más adelantados. Eso es correcto. Y si la persona, tú no tienes el carro, y la persona, mira, yo quiero una Pathfinder, qué sé yo, de X modelo, que es X año, ¿tú se la consigues? Eso es correcto. O sea, tú vas directo a la subate y le consigues el crédito. Sí, señor. ¿Dónde están localizados? Estamos localizados en la 2767, 2567 North Forsyth Road, Suite A, Orlando, Florida. Señores, así que estén pendientes que Atlantic Auto Exchange viene con unas ofertas que nadie, nadie en la competencia va a temblar. Así que gracias nuevamente. Y no te vayas que seguimos aquí en AutoOferta TV, llevando siempre las mejores ofertas al mejor precio. ¡Yes! ¡Suscríbete al canal!